Señal directa. ...de la zona metropolitana de Guadalajara, la principal fuente de aire fresco en la ciudad y reservorio de la biodiversidad. No obstante, a pesar de que se trata de un área hipotéticamente resguardada, no ha estado extenso de sufrir desastres ambientales. Entre los más recurrentes están los incendios forestales, los cuales han provocado que grandes extensiones del bosque queden en cenizas. Ahora, nuevamente un terrible incendio arrasó a su paso con más de 2.000 hectáreas de bosque. Al momento de escribir este texto, se ignoraba el nivel de afectación del arbolado adulto, matorrales y pastizales. Según datos de la Comisión Nacional Forestal, el CONAFOR, 2016 y 2017 son los años en los que se dispararon los daños por incendio, ya que se quemó el equivalente a todo lo destruido en el periodo entre 2002 y el 2015, es decir, durante 14 años. Jalisco tuvo en 2017 un año crítico por el número de incendios forestales, equivalentes a seis veces la extensión del bosque de la primavera. Esta impactante cifra colocó al Estado en el primer lugar de daños por conflagraciones forestales a nivel nacional. Los incendios de los últimos años han perjudicado al arbolado adulto del Estado, que llega a tardar en recuperarse poco más de 30 años. Para dimensionar lo que significa esta pérdida, basta decir que lo perdido tan solo en el año 2017 equivale a 58 veces la extensión del Parque Metropolitano de Guadalajara, cuyas 113 hectáreas se encuentran profusamente arboladas. La situación continúa agravándose, ya que según estadísticas del Sistema de Medición de Indicadores para el Desarrollo del Estado en Jalisco, la reforestación ha disminuido en los últimos años, ya que mientras en 2015 se rehabilitaron 13.475 hectáreas, en 2016 fueron cerca de 7.000 y en 2017 crece ligeramente a 8.129. Este año la situación tiene que cambiar sumándonos a la temporada de lluvias para poder romper la racha negativa de los últimos años y aplicarnos en la reforestación de nuestros bosques. Hasta hoy se ha decretado contingencia ambiental, ya que el humo y las cenizas que el aire se está llevando pueden afectar a todos los habitantes de la zona metropolitana. Es necesario continuar haciendo caso a las indecisiones de protección civil, evitar la realización de actividades al aire libre, ya sean recreativas o ejercicio, y mantener cerradas puertas y ventanas de nuestros hogares y nuestras oficinas para disminuir los riesgos a la salud, particularmente entre los grupos vulnerables, como ya se nos ha mencionado muchas veces, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. No hay que olvidar que apenas inicia la temporada de incendios y hay que estar muy al pendiente de lo que informe Protección Civil. Hasta la próxima semana. Muy agradecidos, Maestra. Buenas tardes a la Maestra Ruth.